Era todavía muy amateur, o sea, no teníamos esa seguridad que tienes hoy en día, que tienes un circuito, que tienes unas pistas en determinadas condiciones. En ese momento el pádel era gratis, tú ibas a ver un partido a un club y era gratuito. Los jugadores siendo muy accesibles, como siempre hemos sido, pero en ese momento era más tu ego personal de decir, oye, puedo ser campeón de España de esto, campeón del mundo, campeón de mi comunidad autónoma, que realmente el premio y lo que conllevaba. Una frase que me dijeron en su día, cuando seas campeón de España de esto, igual, oye, pues ya te vendrán a buscar y patrocinarles y tal. Bueno, eso en mi caso no fue así.